La tarde del viernes se llevó a cabo la sesión décima ordinaria de Cabildo con la presencia de 17 de los 18 regidores. Fueron 23 puntos de los tratados este viernes, iniciando con el minuto de silencio por la pérdida familiar de la regidora María del Rosario Delgado Villanueva. Se aprobaron por unanimidad la validación de los asuntos dictaminados por la Comisión Revisora de Fraccionamientos y Condominios. El informe de la Asociación Ganadora de la Presencia Fray García de San Francisco, la autorización para otorgar la cantidad de 25 mil pesos al premio del Deportista del Año, así como un apoyo económico a la Universidad Tecnológica Paso del Norte.